Ucrania acusa a Rusia de disparar durante la evacuación de civiles en Azovstal. El famoso batallón de Azov denunciaba a través de Telegram cómo las tropas rusas habrían roto el alto el fuego acordado en la planta siderúrgica para sacar de la misma a los muchos civiles que aún permanecen en su interior. Desde Kiev, el jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Andriy Yermak, confirmaba este viernes la puesta en marcha de una nueva operación de evacuación. Yermak aseguraba que cerca de 500 ciudadanos habían sido sacados de la misma con éxito en las anteriores operaciones. Este es un ejemplo de tortura, de bloqueos y tortura mediante el hambre, denunciaba por su parte el presidente Zelensky sobre lo que sucede en Mariupol. Nadie puede conseguir ningún tipo de alimento. Todas las organizaciones internacionales tienen prohibida la entrada en la zona. No pueden suministrar agua. Fuera de Mariupol, la guerra también continúa y los diferentes actores mueven sus fichas. Se sabe ya que Alemania, que recientemente daba marcha atrás en su política de no enviar armas pesadas a las zonas de guerra, enviará siete carros de artillería a Ucrania, proporcionando además formación a una veintena de tropas ucranianas sobre el uso de los mismos. Todo ello mientras desde Rusia se ultiman los preparativos para la celebración del Día de la Victoria. Su ministro de Asuntos Exteriores, Serguéi Lavrov, hablaba de estar defendiendo la verdad histórica. Ningún castigo o sanción puede quebrantar la voluntad de nuestro pueblo y de los dirigentes rusos, decía Lavrov, encaminada a defender la verdad histórica y los intereses legítimos de la Federación Rusa y a impedir que se creen amenazas directas a nuestra seguridad en nuestras fronteras, como se ha hecho durante muchos años, a nuestra cultura y a nuestra historia. Las labores de limpieza en Mariupol hacen pensar en posibles actos de celebración en el Día de la Victoria, pero Rusia niega semejante idea. La guerra continúa y la victoria no es un hecho.